9 con 24 minutos de Quiero Recordar que se puede comunicar en este momento porque ya le quedan los últimos minutos porque estamos regalando un par de boletos para que vaya el Kelly Miller Circus recuerde que el número es 429-0840 el día de hoy y mañana va a estar en Puerto Isabel para que usted se prepare y vaya con la persona que más quiere imagínese que se va con el novio, con la novia, con su esposo porque ya se acerca el día del amor y la amistad y bueno ahora vamos a cambiar el tema, ya está conmigo Lorena Cavazos, fotógrafa profesional y en esta ocasión nos trae esa fotografía de novio, nos va a presentar una boda donde ella captó detalles bien importantes y es que de pronto le invertimos que al ramo, al velo, a los zapatos, al anillo bueno, hay tantas cosas a las que se les invierte y luego de pronto ya no tenemos el recuerdo así que para eso la saludo con mucho gusto Lorena, gracias por estar aquí, muy buenos días buenos días Mayra, aquí estamos como siempre y como cada martes acompañándonos para platicar de fotografía y ahora nos vamos a poner más románticos porque como se acerca el día del amor y la amistad vamos a hablar de novios sí pues mira, en esta ocasión quise aprovechar la oportunidad y pues traer una fotografía de la última sesión que acabo de tomar, una sesión de novios y pues más que todo, aparte de poder mostrarles las fotos que normalmente hice y que la gente puede ver quise aprovechar para que la gente vea como nos metemos en los detalles, ¿me entiendes? en los detalles que tú como novia pues piensas, ¿no? como este fue el cuadrito que estaba al centro de mesas con los nombres de los novios y fue un obsequio este que los novios dan a los invitados para que lo lleven a su casa y puedas poner la foto que tú quieras, pero fue un detallito, el cuadro estaba muy hermoso entonces pues hay que buscar una manera de lucirlo para que cuando esté en el álbum de ella ¿verdad? y a la hora de pues compartirlo, sales de viaje y quieres compartir los detalles de tu boda bueno, pues los llevas en un álbum, en unas fotos estos son detallitos que dieron también para que los invitados se llevaran ya sabes, ¿no? pues detallitos como esos son unos dulcitos y pues algo que es un, el significado es que los dulcitos que estaban ahí son los preferidos del novio y bueno, ¡qué hermosa esa foto! me encantó a ella dice que a ella le encanta este tipo de refresco así chiquito entonces bueno, pues lo quiso compartir con sus invitados, con algún detallito entonces lo que te digo es pensar en el detalle, la forma de mostrarlo pues pensar que tu familia se lo va a llevar, eso es importante y pues yo lo guardo, ¿no? en las imágenes y es una de las cosas también muy importantes de mencionar es que también tiene que haber una buena comunicación o en este caso el fotógrafo tiene que tener la creatividad de captar esas cosas que a veces nosotros olvidamos o que no estamos tan al tanto en este caso tú Lorena siempre te preocupas por tomar todo, todo el detalle sí, te fijas, es una manera de guardarlo pero buscándole un ángulo bonito mira, como ahí el pastel pues tenía una iluminación, tenía una ventana cerca entonces aprovechamos la luz de la ventana y pudimos obtener una imagen muy bonita del pastel y sí, buscar la manera, no necesariamente, ah mira déjame le tomo los recuerditos, clic, te paras enfrente sino buscarle el ángulo, mira como ahí por ejemplo esas rosas son del ramo de ella es el ramo que ella tenía, que ella llevó a la iglesia entonces bueno, aproveché una vela que formaba también parte de la decoración iluminamos y pues ellos son los novios de esta boda es Lili y William a quien les enviamos un saludo qué bonito, salen por ahí en las fotografías y cada detalle está captado en estas fotos que la verdad se van a quedar de recuerdo para toda su vida y que aunque ya no tengan esos recuerditos ellos, aunque ya no tengan las cosas van a estar por ahí en las fotografías eso es lo importante y Lorena, los paquetes también son algo bien importante de mencionar a veces la gente no, pues, tiene, batalla un poquito con los precios que dice, ¿sabes qué? yo no puedo tener un paquete muy completo pero contigo tiene la ventaja de que tú te puedes adaptar al presupuesto siempre y cuando por ejemplo sean paquetes más chicos o unos más grandes según el presupuesto del cliente nosotros fíjate que ha sido algo que nos ha mantenido yo creo como ajustarnos al presupuesto y que compren nada más lo que necesitas, ¿no? entonces ahorita estamos teniendo muy buenos precios todas las personas que reserven ahora en el 14 de febrero están teniendo un ahorro casi de 300 dólares en los paquetes ¡Wow! pues entonces aprovechen este mes de febrero para separar ese paquete especial porque va a tener un precio muy especial te agradezco mucho Lorena por acompañarnos el día de hoy vamos a poner información en pantalla para que la gente se comunique a partir de este momento llame con Lorena Cabazos 956-208-8051 en McAllen no se le olvide que este es un mes muy especial y por eso Lorena se puso muy guapa con un precio también muy especial y con este gran descuento Lorena muchas gracias y bueno pues tenemos ganador o ganadora en esta mañana es Joyán Martínez de la... Joyán Martínez aquí está así que muchas felicidades para él esperamos que te diviertas mucho en el circo y Lorena te agradezco bastante por acompañarnos espero la próxima semana, el próximo marzo si quieres, encantada de estar aquí sí, claro que es de fotografía bueno pues muchas gracias a ustedes en casa que la pase muy bonito recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana aquí en su canal Telemundo 40 buenos días frontera, no se lo pierdan, gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.